Julián Peralta, presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo. ¿Cómo estás? Bienvenido y formadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola. Buenas. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. La cuestión era comunicarse, Julián. Sí, era comunicarse. No importa la vía. ¿Cómo sea? No sé si era internet de acá o, bueno, no sé. Anda más o menos la comunicación. Más o menos. Bueno, Julián, contándoos, bueno, cómo vienen trabajando, han realizado, han participado de varias competencias a nivel provincial. Contanos un poquito. Bueno, sí. Este año ya comenzó en la parte atlética, en todos los aspectos, tanto en aventura como en la pista y el campo. Este fin de semana se hizo acá en Tandil un torneito, el primer torneo del año, que, bueno, hubo pruebas acotadas porque lo vamos haciendo en función a las necesidades y también estamos haciendo esa gimnasia de empezar a hacer eventos de pista y campo, que de a poco vamos a ir mejorando la calidad y la participación de cada atleta. También, la semana pasada, los chicos de la categoría mayor, que también incluye, porque pueden subir de categorías U18, U20 y U23, participaron del campeonato provincial de mayores, con una delegación bastante amplia y con muy buenos resultados. Y este fin de semana, este sábado, empieza el campeonato provincial de la categoría U20, también que vamos a participar. Bien, bien. Bien. ¿Cuántas categorías forman parte de lo que es la asociación? Y, bueno, empiezan en la categoría U12, que agarra chiquitos, en realidad empiezan de infantiles, pero la categoría formal empezaría en chicos de 9 y 10 años, para arriba, hasta los 35, porque después empezaría la categoría máster, que ya corresponde al círculo de atletas veterano. Bien. ¿Qué cantidad de atletas están, bueno, inmersos en lo que es la asociación? Gracias a Dios está creciendo mucho el número de chicos que se están inscribiendo en los clubes para participar. No tenemos una estadística, porque hay muchos chicos que están participando de eventos, pero todavía no están federados. Claro. Y a medida que se van federando, vamos teniendo el registro de los atletas. Pero vos creés, a ver, Julián, que Tandil, con esto del auge, primero por nuestro paisaje, después porque vienen muchas carreras, mucha gente de afuera, elige nuestro lugar, ¿eso despierta también más interés en todos los chicos, los jóvenes? Sí, yo creo que, mirá, lo que yo vi es que en la pandemia, después de pandemia, que todavía los clubes tenían el protocolo o el aforo de tantas personas y eso, se volcaron mucho a lo que es el atletismo. El atletismo más formal, no el atletismo de calle o el atletismo de aventuras. Sino que fueron a los clubes o a donde se practicaba atletismo y empezaron a entrenar y descubrieron un deporte nuevo que muchas veces no estaba tan promocionado y que nosotros como asociación tenemos que intentar hacer que a los chicos les guste. Y ya desde chiquito, digamos, con todas las disciplinas del atletismo, ¿con cuál es la que más enganchan? Siempre que vienen los chicos dicen, quiero ser velocista. Claro, velocista, claro. No es la más fácil, pero es la más fácil para empezar. Pero después también se enganchan mucho con salto en largo, con lanzamientos de pelota de softball, con salto en alto. Son pruebas que, la verdad, que a los chicos los forman muy bien y son muy entretenidas. Claro. Y lo bueno que siempre hay que destacar, como vos bien decías, que después de la pandemia mucha gente concurrió a los clubes. La importancia de realizar una actividad liderada por un profesor, cuidando el cuerpo, la alimentación. Digo, esto no debemos dejarlo de lado. Es muy importante. Sí, es muy importante y más en las etapas formativas. Claro. Donde los chicos muchas veces también por la pandemia habían pasado dos años sin tener actividad formal, tanto educativa como deportiva. Y, bueno, hay un retraso en la maduración, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada mejor que tener un profe que los guíe y que les vaya diciendo cuáles son los pasos metodológicos para hacerlo de la mejor manera posible. Lógico. Y más allá también, por supuesto, de la base nutricional, el tema de los controles. ¿Así ustedes tienen precisamente un protocolo para ingresar a controles médicos específicos? Sí. Siempre a los chicos que están en la parte federal, se les exige, cada club lo tiene que exigir en realidad, la ergometría. Que, en realidad, muchas veces en los chicos, en los más chiquitos, sobre todo, que se manejan con los pediatras, bueno, muchas veces es difícil hacerles entender que necesitan una ergometría para estar aptos para competir. Claro. Porque, en realidad, lo que hace la asociación, que es el deporte federado, más allá de que sea formativo, el deporte de base también es competitivo. Entonces, nosotros, los profesores que están dentro de la asociación o de los clubes que están afiliados a la asociación, buscan como el rendimiento de esos chicos, progresivamente, metodológicamente, pero lo que buscamos dentro de la asociación es un rendimiento. Con lo cual, sí o sí, tiene que tener el acto médico. Claro. Vamos a recordar la audiencia que estamos dialogando con Julián Peralta, presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo. Estamos hablando de la parte profesional. Pero, ¿qué pasa también con aquellas personas que, bueno, de manera recreativa, o porque quieren un descenso de peso rápido? Digo, ahí también es importante poner el foco y que busquen profesores idóneos, porque a veces, por esta locura de bajar de peso rápidamente, se terminan lastimando las rodillas, la cintura. Digo, pasa todo eso también. En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, sí. Bueno, tenemos un ejemplo este fin de semana que ocurrió un hecho trágico en una carrera de aventura. Y, bueno, pero volviendo al tema, y después, si querés, profundizamos en lo de este fin de semana, es muy importante entender el cuerpo como un todo que incluye la preparación física, la nutrición, el bienestar emocional, es decir, todo hablando del deporte amateur. No tenemos que descuidar esas cosas, porque en realidad lo que buscamos, lo que busca gente que empieza a ser atleta, por decirlo de una manera, después de los 35, que es el EUG, en realidad lo que tiene que buscar es el bienestar. Y el bienestar incluye todo eso. Después de estar bien alimentados, bien entrenados, con condiciones psicológicas para afrontar una carrera larga, una maratón, la carrera de 27 kilómetros que existe este fin de semana, recién, una vez que estamos en equilibrio, por decirlo de una manera, tenemos que pensar en competir. Y esa es la responsabilidad también de los profesores, de los entrenadores que incentivan a sus alumnos a participar de eventos, que tienen que tener muy en claro cuando un deportista que está preparado para competir, y no tienen que tener miedo de decirles, no, mirá, realmente esta carrera te va a quedar muy larga, porque estamos... Bueno, Julián, también pasa con, como decimos siempre, no hay que generalizar, pero muchas veces la persona no se anima y alguien le dice, bueno, tomá esto, tomá esta otra cosa, sin una supervisión médica, y también suceden estas cuestiones. Nosotros lo vemos todos los días. La verdad que el marketing que hay de la suplementación vitamínica, por decirlo de alguna manera, es tan grande que la gente... Aparte, bueno, mi señora es un prisionista de Puerto Rico, con lo cual vemos continuamente casos en donde la gente toma sin saber cosas que realmente no le sirven para nada, o lo toma... O le dañan el corazón, por ejemplo. En el menor de los casos no le sirve para nada, gastan plata, tienen la plata a la basura, y si no, sí, cuando están tomando cosas que son, por decirlo, no sé, o prohibidas, o que no están dentro de la legalidad, bueno, obviamente empiezan a dañarse, ¿no? Claro. Bien. Así que a tener cuidado, entrenarse con profesores idóneos, que sepan de la materia, podría ser la... Y algo querías contar, antes de despedirnos, Julián, algo sobre el fin de semana. No, no, en realidad, eso que te decía, que la verdad que como un evento se ve, un evento que está regulado, bien organizado, que hace mucho tiempo, que se desarrolla acá en Tandil, muchas veces se ve opacado por una situación como esta, pero porque no es que se le... Cuando vos vas a una competencia te exigen el acto médico, el deslinde de responsabilidad civil, pero muchas veces la responsabilidad no es de los organizadores, muchas veces sí, pero también es de los entrenadores, de los entrenadores y también la responsabilidad de cada uno de los participantes en decir, bueno, yo estoy preparado o no estoy preparado. Claro, claro. Me largo a competir en una carrera que es difícil. La Montana Adventure que se hizo este fin de semana es una carrera difícil. Una carrera que tiene muchos kilómetros, que la primera parte de la carrera es una carrera rápida porque se hace por camino. Claro. Y la segunda parte es muy exigente porque se hace por la sierra. Con lo cual tenés que estar muy bien preparado para afrontarlo. Sí, hay mucho trabajo en aeróbico también, ¿no? Miraba el último tramo que tenés que subir las escalinatas. Digo, hay que tener un trabajo a conciencia, lógico. Sí, sí. Ahí, psicológicamente, el cuerpo va resistiendo una carga muy importante de esfuerzo. El corazón pasa de estar capaz de estar en bajada a 140 pulsaciones hasta a 200 y pico pulsaciones que no todos los corazones están preparados. Claro, lógico. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo y queda, en esta nota queda la recomendación para realizar una actividad, bueno, hacerlo con profesores adecuados, con todo un contexto que tiene que ver con un seguimiento, ¿no? médico, de alimentación, que de eso se trata y saber poner un freno también a veces a tiempo. Sí, y aparte no hay nada mejor que tu propio deportista o tu propio atleta se sienta seguro de que lo que está haciendo es lo correcto y que vos le estás dando la confianza de que va a afrontar una competencia y lo va a poder hacer de la mejor manera posible. Totalmente. Julián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal de la ecuación, muy amable. Bueno, gracias. Buena jornada. Julián Peralta es el presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo pasó este mediodía por Informadísimas.